UNIVERSIDAD 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 ASI QUE ASI QUE ASI QUE ASI QUE OCEANO 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 CUALQUIER COSA CUALQUIER COSA CUALQUIER COSA CUALQUIER COSA LADRÓN 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 HISTORIA 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 CAPITÁN 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 PEREZOSO 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 CRECER 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 UNIVERSIDAD 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 ASI QUE ASI QUE ASI QUE OCEANO 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 CALQUIER COSA CUALQUIER COSA LADRÓN LADRÓN HISTORIA 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 crecer uña uña cielo 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 solo 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 alrededor 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 araña 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 dormir 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 gritar 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 tema simpático bañera 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 selva 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 cielo cielo solo solo alrededor alrededor araña araña dormir dormir gritar gritar tema 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 simpático simpático bañera 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 selva selva útil 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 l 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 Aventuras Opuesto Opuesto Que Alar Alar Trabajo Trabajo Media Media Práctica Práctica Asustado Asustado Alumno Alumno Hierba 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 ¿Cuál? 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 ¿Ya? 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 Empujar 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 Maní 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 Saber 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 Trabajo Excepto 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 Cuarto 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 Laico 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 Hierba Hierba Cuál Cuál Por favor Por favor Ya Ya Empujar Empujar Maní Saber 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 Excepto Excepto Cuarto Cuarto Laico Laico Guía 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 Gastar 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 Primero 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 Espectáculo 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 Moderno 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 Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Computadora 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 Lavandería 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 La bandería. Reparar. 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 Extraño. 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 Guía. Guía. Gastar. Gastar. Primero. Primero. Espectáculo. Espectáculo. Moderno. Moderno. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Computadora. Computadora. Lavandería. Lavandería. Reparar. Reparar. Extraño. Extraño. Diferencia. 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 Playa, 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 tesoro, tesoro, tesoro. Peligroso, peligroso. Preferir. 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 Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Suministro. 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 Barrer. 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 Rico. 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 Dentro. 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 Entretido. Diperidad. il sénate. Diferencia. Un tr Saber. Poder. Exienes. Diferencia. Playa. Abonoca. Cuarta Story. Son. Son. De cena. Busca. Desero. Tesoro Peligroso Peligroso Preferir Preferir Alguna cosa Alguna cosa Suministro Barrer Rico Rico Dentro Dentro Privado 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 Pared 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 Escoger 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 Ya que Ya que Ya que Ya que Ya que Ya que Malo 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 Necesito Nervioso 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 necesitar agrio 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 en contra en contra en contra en contra privado privado pared pared escoger escoger ya que ya que por qué por qué malo malo nervioso nervioso necesitar necesitar agrio agrio en contra en contra en contra programar 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 ángel 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 periódico 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 querer 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 estar 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 línea 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 mediante 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 castillo 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 octavo 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 burbuja 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 programar ángel 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 periódico periódico pariódico marco en la ángel en la luna an estancia luna luna y la luna y la luna Mediante, castillo, castillo, octavo, octavo, burbuja, burbuja. Mucho, 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 petróleo, petróleo, petróleo. Soleado, soleado, soleado. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Mordedura. 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 Sexto. 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 Temeroso. 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 Peine. 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 Cuidadoso. Prisa. 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 Mucho. Mucho. Petróleo. Petróleo. Sonido. Deja Fik interested. enco. Caballo. Tuвонí. Sexto. Peine Estudio. Trabajo. Plane. ила. Trabajo. 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 Sexto, temeroso, temeroso, peiné, peiné, cuidadoso, cuidadoso, prisa, prisa, promover, 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 regalo, 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 nadie, 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 ingeniero, 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 huelga, 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 pañuelo, 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 importante, 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 vela, 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 pueblo, 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 ignorar, 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 promover, 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 regalo, 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 Fahrenheit, sumar, presuntos, recimiento, regalo, 이름, Pañuelo, importante, importante, vela, vela, pueblo, pueblo. Ignorar, ignorar, dolor de estómago, dolor de estómago, tos. Juntos. 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 Solamente. Oscuro. 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 Contiene. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Tos. Tos. Juntos. Juntos. Claramente. Claramente. Junto a. Junto a. Valor. Valor. Entrar. Entrar. Solamente. Solamente. Oscuro. Oscuro. Contiene. 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 Diferente. 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 Patata. 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 Cuidado. 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 Medicina. 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 Movimiento. Movimiento 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 Niño 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 Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? problema rosa rosa diferente patata cuidado medicina medicina movimiento movimiento niño un décimo un décimo por qué por qué problema problema rosa 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 continuar 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 segundo 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 Segundo, salado, 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 museo, museo, museo. Discutir, 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 discutir. Mayo, mayo. Mayo, mayo. Barato. 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 Dedo. 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 Fiebre. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Continuar. Continuar. Segundo. Segundo. Salado. 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 Museo. Museo. Discutir. Discutir. Mayo Mayo Barato Barato Dedo Dedo Fiebre Fiebre De acuerdo De acuerdo Embotar 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 Aumento 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 Lágrima 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 Brillante 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 Olvidar 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 Inteligente 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 Ciencia 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Famoso 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 Seguir 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 Embotar Embotar Aumento Aumento Lágrima Lágrima Brillante Brillante Olvidar Olvidar Inteligente Inteligente Ciencia 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 Fuera de Fuera de Fuera de Famoso 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 Seguir 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 Pasado 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 Encontrar 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 Crear 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 Poder 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 Calma 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 Excursión 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 Quejar 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 Muerto 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 Traer 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 Incluso 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 Pasado Pasado Encontrar Encontrar Crear 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 Poder Poder Calma 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 Excursión Excursión Quejar 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 Muerto 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 Traer Traer Incluso 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 Varios 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 Tamaño Tamaño. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Polvo. 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 Estornudar. 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 Cada. 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 Silencio. 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 Ganancia. 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 Despierto. 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 Introducir. 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 Varios. Varios. Tamaño. Tamaño. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Polvo. 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 Estornudar. 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 Cada. Cada. Silencio. Silencio. Ganancia. Ganancia. Despierto. 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 Introducir. Introducir. Contar. 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 Bastante 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Esperar 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 Intercambiar 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 Mente 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 Piso 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 Podría 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 Dolor 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 Mente Bastante 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Intercambiar 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 Dolor Dolor Favorito 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 Correcto 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 Dejar 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 Prestar 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 Amargo 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 Esta 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 Aunque 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 Piloto 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 Bueno 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 Rasguño 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 Culpa 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 Correcto 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 Dejar 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 Prestar 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 Amargo 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 Piloto. Bueno. Bueno. Rasguño. Rasguño. Culpa. Culpa. Tal. 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 Dar. 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 Plato. 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 Excitar. 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 Pensar. 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 Desconcertado. 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 Regreso. 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 Isla. 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 Saco. 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 Saco Trimestre 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 Tal Tal Dar Dar Plato Plato Excitar Excitar Pensar Pensar Desconcertado Desconcertado Regreso Regreso Isla Isla Saco Saco Trimestre Trimestre Mantener 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 Otro Otro. Bloquear. 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 Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Imagen. 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 Que. 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 Entre. 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 Momento. 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 Lengua. 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 Recoger. 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 Mantener. Mantener. Otro. 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 Bloquear. Bloquear. Darse cuenta. Darse cuenta. Imagen. 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 Que. Que. Entre. 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 Momento. Momento. Lengua. Lengua. Recoger. Recoger. Grieta. 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 Explique. 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 Celebrar. 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 Celebrar Enojado 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 Oscilación 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 Ajedrez 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Ambulancia 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 Milagro 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 Valioso 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 GRIETA GRIETA EXPLIQUE EXPLIQUE CELEBRAR CELEBRAR ENOJADO OSCILACIÓN OSCILACIÓN AJEDREZ AJEDREZ PEDIR PRESTADO PEDIR PRESTADO AMBULANCIA AMBULANCIA MILAGRO MILAGRO VALIOSO Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles TAMBIEN 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 medida ruidoso ruidoso asistir asistir agradable 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 límite 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 tradicional 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 lánzal 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 poema 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 tienda de comestibles tienda de comestibles también 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 medida 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 ruidoso 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 Lanzar. Lanzar. Poema. Poema. Confianza. 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 Permitir. 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 Película. 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 Alguna. 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 Perfecto. 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 Sangre. 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 Mercado. 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 Efectivo. 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 Dibujar. 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 Persona. 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 Confianza Confianza Permitir Permitir Película Película Alguna Perfecto Perfecto Sangre Sangre Mercado Mercado Efectivo Efectivo Dibujar Dibujar Persona Suave 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 Mencionar 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 Sin Desperdicios Y Desperdicios Desperdicios corona 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 medio 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 joven 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 minúsculo 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 apreciar 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 omitir 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 suave suave mencionar 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 una vez una vez desperdicios 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 corona 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 medio medio yo yo joven Syndical joven j joven minúsculo Minúsculo Apreciar Apreciar Omitir Omitir Manera 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 Vestir 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 Estación 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 Entre 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 Hambriento 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 Cierto. 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 Perder. 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 Querido. 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 Helicóptero. 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 Entrada. 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 Manera. Manera. Vestir. Vestir. Estación. Estación. Entre. Entre. Hambriento. Hambriento. Cierto. Cierto. Perder. Perder. Querido. Querido. Helicóptero. Helicóptero. Entrada. 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 Gusto. 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 gol con rapidez con rapidez con rapidez con rapidez frase 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 honesto 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 fecha 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 hábito 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 paquete 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 Graduado 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 Temprano 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 Gusto Gusto Gol Gol Con rapidez Con rapidez Frase Frase Honesto Honesto Fecha Fecha Habito Habito Paquete Paquete Graduado Graduado Temprano 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 Diligente 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 Interesante 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 chino 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 marzo 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 temor 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 compartir 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 partido 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 a menudo a menudo a menudo máquina 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 soplo 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 dirigente 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 interesante 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 chino 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 Compartir. Partido. Partido. A menudo. A menudo. Máquina. Máquina. Soplo. Soplo. Círculo. 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 Casar. 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 Gestante. 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 Estanque. ODIO. 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 Estanque. 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 Grabar. Grabar 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 Mitad 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 Vida 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 Paso 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 Disparar 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 Círculo Círculo Casar Casar Estante Estante Odio Odio Estanque Estanque Grabar Grabar Mitad Mitad Vida Vida Paso Disparar Disparar Debe 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 Oír 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 Donde Perdonar 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 Salvar 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 Rápido Rápido Rápido. 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 Forma. 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 Parecer. 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 Durante. 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 Dinero. 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 Debe. 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 Oír. 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 Perdonar. Perdonar. Salvar. Salvar. Rápido. Rápido. Forma. 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 Parecer. Parecer. Durante. 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 Dinero. 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 Paz. 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 Señor. 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 Obtener. 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 Obtener, obtener, par, 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 será, será. Será, será. Arena, arena, arena. Arena, arena. Palacio, palacio. Palacio, palacio. Cueva, cueva. 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 Mejor. 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 Construir. 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 Paz. Paz. Señor. 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 Obtener. 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 Tunité. Mejor. Levante. Construir Volverse 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 Sí 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 Pertenecerá 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 Servir 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 Ruidosamente 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 Fracaso 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 Duplo 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 Vecino 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 Trastornado 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Volverse 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 Sí Sí Pertenecerá 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 Servir 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 Ruidosamente 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 Fracaso 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 Duplo 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 Vecino vecino trastornado trastornado encargarse de encargarse de